Estamos con Adrián Tapari, él es referente de la lista violeta del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, también es parte de la CTA de Lomas de Zamora y secretario gremial del FETIA Zona Sur. Con Adrián vamos a hablar acerca de lo sucedido en la madrugada del 16 de abril, cuando Marcelo Ulariaga, un joven de 25 años, perdió la vida en su puesto de trabajo en una fábrica de la empresa Pirelli en Merlo. ¿Cómo estás Adrián? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos qué se sabe, ustedes al estar muy cerca del sector de los trabajadores del neumático, qué se sabe, qué pudieron hablar de lo que pasó esa noche, se dice que puede haber sido un error humano, bueno, las empresas generalmente siempre dicen este tipo de argumentos, pero también ya se está viendo, aunque la investigación todavía sigue en pie, que obviamente las condiciones no eran las mejores en cuanto a seguridad y higiene en la fábrica. Contanos qué se estuvo hablando. Bueno, estuvimos en conversaciones con un compañero nuestro de la empresa Pirelli, desgraciadamente esa noche cerca de las 3 de la madrugada, un compañero que estaba por agencia, la empresa Pirelli, de aproximadamente 5 o 6 meses de antigüedad, ingreso en la planta, estaba trabajando en una máquina, que nos comentan los compañeros cercanos que tuvieron inclusive auxiliándolos en el hecho desgraciado, que él, bueno, la cortina de seguridad que tiene la máquina, si uno traspasa esa cortina, la máquina se para, el compañero pasó por ahí, el eje del rollo con el que estaba trabajando, se le enganchó en el pantalón, él quiso zafarse con la mano de la pierna para poder zafarse la máquina, y aparentemente, según nos comentan, le agarró también el guante, con lo cual hizo que lo atrapara prácticamente por completo, ¿no? En ese momento se escucharon los gritos de auxilio del compañero, había compañeros trabajando a 5 o 6 metros, o no mucho más de ahí, que vinieron a socorrerlo inmediatamente, pararon la máquina, intentaron sacarlo, pero bueno, tuvieron que desarmar gran parte de la máquina para poder liberarlo, lo pusieron en una camilla de urgencias que hay en la planta, y lo llevaron a la enfermería, obviamente se hizo inmediatamente el llamado urgencias, por lo cual fue trasladado al hospital más cercano, de la localidad de Merlo, y bueno, a dos horas de ocurrido del hecho, viene la noticia desgraciada de que había fallecido. Ahora, contanos, Adrián, qué medidas de apoyo de solidaridad tomaron, no pasaron ni siquiera 10 días de lo que le sucedió a Marcelo, qué medidas de lucha emplearon en las distintas fábricas del sector, y qué medidas piensan llevar adelante en lo que queda de la investigación, digamos. Bueno, automáticamente sucedido el hecho, la empresa Pirelli quedó automáticamente parada, los delegados pararon la planta, que eso te ocurrió después de tres días más, se estuvo parada, recién el lunes arrancó la producción, obviamente con la máquina esa, perimetrada, como para que se pueda hacer bien la investigación, y como bien dijiste, la justicia está llevando adelante la investigación y sabremos cuáles son las conclusiones que llegan. Nosotros lo que podemos relatar, lo que nuestros compañeros, en el momento presencial del hecho, pudieron ver, evidentemente la máquina desde ya no estaba en condiciones de ser operada. Era una compactadora de caucho, ¿no? Es una máquina que recupera caucho que no es tan desuso para volver a reelaborar. Sí. Tiene unos rollos con lona, en el medio de la lona viene la goma, y esa se saca para volver a reelaborarla. Bueno, evidentemente no se sabe por qué causa, la máquina estaba trabajando en automático, y bueno, cuando lo engancha, la máquina seguía andando, lo cual hace que el compañero quiera zafarse y lo aprieta casi de todo el cuerpo, porque le lleva la mano también. La verdad, es difícil para nosotros, un compañero trabajador de neumático, poder hablar en este momento, estamos muy contornados todos, en la Bayón, en la empresa Bristol, tanto como en Fate, la otra empresa de neumáticos, de las tres neumaticeras más importantes del país, son Pirelli, Bristol y Fate. En Fate y en Bristol hicimos dos horas de duelo, de parada de la producción, en un reaccionar obvio de solidaridad para lo que sucedió con el compañero, ¿verdad? Entendido, Adrián. Vamos a un par de preguntitas más, para no quitarte más tiempo. ¿Qué podría implicar estos datos que vos nos decías al respecto de que Marcelo había entrado hace poquitos meses y estaba contratado por agencias, digamos, ¿qué significa esto? En términos de la responsabilidad de la empresa con el trabajador, ¿cómo podías describirnos esto? La responsabilidad de la empresa es ineludible. Él estaba trabajando dentro de la compañía. Distintas compañías usan sistemas de contratación distintos. Por ejemplo, en Bristol entran contratados hasta quedar efectivos, pero son contratados directamente por la compañía. En este caso, la empresa Pirelli entra por una agencia de empleo y hasta que queda efectivizado directamente para la empresa Pirelli, pasa un tiempo transcurrido hasta que queda efectivamente como trabajador de Pirelli, ¿no? O sea, son distintos modos de contratación que usan las empresas y que de alguna vez, de alguna forma, es la gran discusión que nosotros planteamos en muchísimos casos. La ley está a favor de las empresas, ¿no? Recordemos que la reforma laboral de Menem en el 96 le dio a las empresas hasta cinco años de poder tener contratados a los trabajadores. Bueno, en nuestro convenio, eso nosotros lo bajamos a un año, igualmente en distintas fábricas hay distintas modalidades, y en la empresa Pirelli lo toman por agencia hasta que queda efectivo y ahí pasa a ser trabajador de Pirelli, ¿sí? Pero mientras tanto es de agencia, pero obviamente trabaja para Pirelli, hace trabajo para Pirelli, hace el mismo trabajo que hacen otros compañeros que son de Pirelli efectivos, o sea que la responsabilidad de la empresa es ineludible. Pirelli, ¿sí? Pirelli, ¿sí? Pirelli, ¿sí? Pirelli, ¿sí?